¿Qué quiere? Quiero ver esto. No, lo siento, ya está cerrado. Ya está cerrado, compréndalo. No insistan, ya está cerrado. No, compréndalo, ya es muy tarde. Lo sé, pero me interesa mucho ese collar que está en el escaparate. No, por favor, venga mañana y con mucho gusto lo atenderé. No, no puedo. ¿Por qué? Ya sería demasiado tarde. ¿Sabe, hoy es el cumpleaños de mi esposa? Lo había olvidado. ¿Y si no llego con algo a casa? Ah, comprendo. En ese caso pase. Haga favor de pasar. Gracias. Un momento. Permítame quitarme el abrigo. Enseguida lo atiendo. ¿Cuál es la joya que desea usted? Aquel collar de rubíes. Usted debe ser el señor de Ardelo. Es un collar muy hermoso. Estoy seguro que le encantará a su esposa. Véalo usted. ¿Cómo? ¿Esto es un asalto? No, es un asesinato. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! La esposa del señor Yardello está en la oficina ¿Quiere usted interrogarla? Sí, ¿oyó algo? No, nada Lo encontró muerto cuando bajó Ellos viven en el piso de arriba Doctor, ¿pudo ya establecer la hora? Sí, tiene tres horas de muerto aproximadamente Se lo diré con seguridad después de la aptosia Está bien ¿Su marido tenía enemigos, señora? No Habrá tenido dificultades con algunas personas Como todo el mundo Pero era un hombre pacífico ¿Tiene usted alguna idea De quién pudo ser el culpable? Ninguna No tengo idea Supongo que quisieron robar No, no falta nada Incluso unas joyas que tenía en la mano En el momento de morir Estaban en el suelo No sé ¿Hace mucho tiempo que estaban casados? Treinta y cinco años No quiero importunarla Comprendo su estado de ánimo Pero está segura que no quiere protección No No, señor Yo no tengo nada que temer Bien Eso es todo Esto está en chino No tengo el menor dato No sé por qué presiento que este caso va a estar muy complicado Yo, en cambio, creo que se trata de un vulgar asalto Son ladrones que teniendo al alcance de la mano una fortuna en joyas No se llevan ni una Bueno, algún ruido los hizo ir Es usted demasiado ingenuo, Rocha Buenos días, señor Campos ¿Cómo está usted? Tenga la bondad de sentarse ¿Desea tomar un café? No, creo que será mejor aprovechar el tiempo Y ver hoy mismo el edificio Encantado Mi cuenta, por favor ¿Se entrevistó usted con el gerente general? Sí Es un hombre muy cordial Nos pusimos muy pronto de acuerdo en el precio y las condiciones No se arrepentirá Será una buena compra Se lo aseguro Siempre y cuando reúna las condiciones que yo necesito ¿Y a qué piensa usted destinar? Voy a poner un gran almacén Pase usted Gracias La cimentación es magnífica Como usted habrá visto, hemos empleado materiales de primera calidad ¿Qué le parece, señor Fischer? Sí, tiene justamente la amplitud que yo deseaba Espléndida vista Mire usted Desde aquí se domina toda la ciudad En las tardes Uno puede disfrutar de los crepúsculos preciosos Además, aquí está uno a salvo del esmog Ahora vivir en una gran ciudad es una... Pero... ¿Qué va usted a hacer? No 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 Lo último que supe de él Es que hoy iba a entrevistarse con ese cliente Luis Fischer ¿Lo conoce usted? Sí Hablamos hace pocos días sobre las condiciones de compra de este edificio El señor Fischer parecía muy interesado ¿Dónde fue la cita? En un restaurante Todo parece indicar que sí El vigilante del edificio dice que la víctima llegó con otro hombre Y recorrieron el lugar por espacio de... Media hora ¿Cómo pudo ocurrir? ¡Qué accidente más absurdo! ¿Qué le hace suponer que fue un accidente, señor Landeros? ¿Y qué otra cosa pudo ser? Un crimen ¿Un crimen? ¿Quién iba a querer matar al señor Campos? Era un hombre importante Respetado Bueno, fue una simple suposición Puede usted retirarse, señor Landeros Pero no deje de estar en contacto con nosotros Vamos a interrogarlo de nuevo Sí, señor Voy a tratar de comunicarme con el señor Fischer Hágalo Y no deje de avisarme si lo encuentra ¡Vamos! 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 ¿El apoderado de Campos? Sí. Me dio la pista de un tal Fisher. El hombre que estuvo con él en el edificio. Es posible. Pero no creo que lo encontremos por ese nombre. Si es que él cometió el crimen, claro. Tengo muchos años de conocerle, inspector. Y siempre hay algo en usted que me sorprende. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, el que usted haya pensado que en este caso se trataba de un crimen, cuando lo más lógico era suponer que había ocurrido un accidente. Así que para variar, Rocha, usted no está de acuerdo conmigo. Lo malo es que ahora tengo que estar... ¿Ah? ¿Y eso por qué? Estuve hablando con la esposa de Campos. Estaba amenazado de muerte. ¿Amenazado? Hace diez días recibió este anónimo. Ha llegado su turno de morir. Usted mismo se condenó. El día siete nos veremos. Pero no me dice nada. Ni siquiera insinúa la razón del crimen. A mí lo que me intriga es ese. Usted mismo se condenó. Debe haber sido algo que... Algo que Campos hizo en el pasado. Una venganza. Sí, es posible. Investigaremos toda la vida de Campos. Iremos a su casa ahora mismo. Ah, oiga, Rocha. ¿Se enteró la prensa de esto? Me refiero al anónimo. ¿Qué cree usted? Cuando llegué a ver a la esposa, tuve que abrirme paso entre una nube de fotógrafos y reporteros. Entonces mañana estaremos en todos los periódicos. En todos. Cenamos esta noche con los pardos. Acaban de hablar para invitarnos. ¿Qué te pasa? No, nada. No sabía que te interesaban los crímenes. Este sí. Es horrible. Arrojaron a un hombre desde lo alto de un edificio. Ay, por favor, Mario. Tú eres un hombre sensato. ¿Recuerdas el anónimo que recibí hace tres días? Una broma estúpida de alguien. El hombre que mataron recibió otro igual. Ah, una coincidencia. Aquí viene la redacción. Escucha. Ha llegado su turno de morir. Usted mismo se condenó. El día siete nos barremos. Es idéntico al tuyo. Bueno, idéntico no. La fecha es distinta. El mío habla del día diez. ¿Qué haces? Hablar a la policía. No, esa gente no me lo perdonaría. Pero no te das cuenta. Esa pista puede servir para descubrir a los asesinos de ese hombre. A mí ese hombre no me importa. Es mi vida la que está en peligro ahora. Mario, tenemos que pedir protección. Sí, pero no a la policía. Entonces, ¿a quién? A la única persona que puede salvarme. El santo. Lucharán, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el coloco. En esta obra, el legendario enmascarado de plata, el santo. ¡Cintura y papá! ¡Cintura y papá! ¡Cantura y papá! ¡Cantura y papá! ¡Santo! ¡Santo! ¡La barra! ¡La barra! Este tipo va a darle más trabajo al santo de lo que pensábamos. Tienes razón. ¡Mira! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Llegó un momento en que pensábamos que estabas perdido. Yo también. ¿De dónde sacaste tanta fuerza? De la desesperación. Adelante. Buenas noches. Señor Gauss, ¿y esta sorpresa? Siento molestarlo, pero me urge hablar con usted. ¿Ahora? Sí. Usted está cansado y necesita reposar, pero... Mi asunto no admite dilación. ¿Entonces es de vida o muerte? Sí. De muerte. De mi muerte. No es lógico que un hombre que pretende matar a otro lo avise de esa manera. No es el primer caso. Hay criminales maniáticos. Es cierto. Yo me olvidé del asunto hasta que leí eso. Como usted podrá ver, la redacción es la misma. Solo se cambió la fecha. ¿Conocí al hombre que asesinaron? No, en lo absoluto. Yo he estado tratando de recordar todo el día si conocíamos a alguien de ese nombre, pero no. Le soy sincero. No comprendo por qué quieren matarme. ¿Qué opinas, Santo? Por lo pronto, vigilaremos al señor Gauss. Usted haga su vida normal. Nosotros le seguiremos los pasos día y noche. No sabe usted la tranquilidad que eso me da. Yvette, quiero que obtengas de la policía todos los datos de ese crimen. De acuerdo. Pero me gustaría hacerle otras preguntas al señor Gauss. Puede usted responder con entera confianza. Ellos son mis colaboradores. En ese caso, estoy a su disposición. Gracias. Bien, yo los dejo. Los veré más tarde. Con permiso. Pase a usted. ¿Qué pasó? ¿Estaba usted arrido? No. Me dispararon de un coche. ¿Viste las placas? Confórmate con que haya visto el cañón de la ametralladora, Pablo. Pero, ¿cómo pudieron saber que estaba usted aquí? Muy sencillo. Están vigilando a su esposo. Cómo lamento, que por mi culpa. No se preocupe. Lo que importa es que ahora sabemos que se trata de varias personas. Por lo menos dos. El que manejaba y el que disparó. Creo que van a aparecer más. ¿Una corazonada? Pase, señora. Pase. Tenga la bondad de sentarse. No habrá ocurrido nada malo, ¿verdad? No, no, señor. Es que encontré algo que creo puede serle útil a usted. Estaba entre los papeles de mi esposo. Ha llegado su turno de morir. Usted mismo se condenó. El día cuatro nos veremos. Rocha. Otro anónimo y al parecer de la misma persona. ¿Cómo? Pero ustedes sabían eso. No. No, no lo sabíamos respecto a su esposo. Pero con los datos que usted nos ha proporcionado, hemos podido establecer que el hombre que lo mató cometió otro crimen tres días más tarde. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivo habría de tener? Lo ignoramos. Y eso es justamente lo que debe darle a él seguridad para no ser capturado. No comprendo esto, señor inspector. Señora, los motivos del crimen señalan casi siempre al delincuente. O por lo menos, reducen el número de sospechosos. Díganos, señora. ¿Nunca le habló su marido de algún problema con alguien? No, no, señor. Él se ufanaba de vivir en paz con todo el mundo. Ah, menos con un hombre. Fischer. Fischer. Nunca lo mencionó. No recuerdo que tuviera relación con ninguna persona de ese nombre. Lo creo, señora, porque Fischer no existe. Es el nombre supuesto del asesino. Y desgraciadamente es nuestra única pista. ¿Qué haces? Trato de establecer una relación entre esas tres muertes. ¿Tres? Bueno, la del señor Gauss es solo un proyecto, pero forma parte del plan. Yo solo tenía noticias de una. ¿No has leído el periódico? No. La policía estableció relación con el asesinato de un joyero. ¿También recibió anónimo? Exacto. Empiezo a creer que se trata de un loco que mata gente sin ton y son por el simple hecho de matar. Serían dos locos. ¿Con ametralladora? Ah, por cierto. Traje esto. Es una bala de esa ametralladora. La examiné en el laboratorio. Es una arma extranjera. Sí. No me extraña. ¿Por qué lo dices? Mira a las víctimas. Yardelo, el joyero, Campos está nacionalizado americano y Gauss. Nada tiene que ver con México. Esto es un rompecabezas. Nada tiene sentido. Asesinatos sin causa, armas desconocidas, extranjeros. Hay una pieza importante en este rompecabezas. Gauss. Ojalá no lo perdamos. Depende de Ivette. Bueno, ella se ha convertido en su sombra. Ahora mismo debe estar en la oficina de Gauss. ¿Quieres que la llame? Sí. X llamando. X llamando. Ivette. Contesta. Ivette. Contesta. Aquí X. Soy Ivette. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Alguna novedad? Ninguna. Todo marcha normalmente. Y Gauss se encuentra trabajando en su oficina. ¿Ha recibido visitas? No, no ha recibido ninguna visita excepto la de su esposa. Bien. No pierdas de vista a Gauss, Xivette. Suerte. Ya ves, todo marcha bien. Me voy, tengo algo que hacer. Hasta luego. Si fracasan, no creo que lo intenten otra vez. Por si acaso, guarda esto en un lugar seguro. ¿Qué es? Mi testamento. Todo es para ti. Mario, no debes pensar así. Es mejor estar prevenido por si ellos cumplen con... Bueno, con su amenaza. Querido, debo irme. Tengo que ver a los López de Vega. Salúdalos de mi parte y por favor, no les digas nada de lo que está ocurriendo. Hace mucho calor aquí. ¿Por qué tienes todo tan cerrado? No, no abras. Tengo todo con llave para mayor seguridad. No sabía. Cuídate mucho. ¿Cómo está el señor Gauss? Está muy bien. La presencia de usted le ha devuelto la tranquilidad. Mejor. En estos casos hay que mantenerse sereno. ¿Hay alguien más aparte de usted vigilando a mi marido? Deje el asunto en nuestras manos. Nada pasará. Disculpe, es que estoy tan angustiada. No comprendo que alguien quiera hacerle daño. En ocasiones las motivaciones de los criminales son insospechables. Debo irme, regresaré más tarde. Prométeme que Mario estará protegido todo el tiempo. Desde luego, vaya usted tranquila. Hasta pronto. Buenos días, señor. ¿Qué hace usted aquí? Vine a hacer la limpieza, señor. ¿Por dónde entró? Por el pasillo. Y esa puerta estaba abierta. Váyese de aquí. Estoy ocupado. Vuelva más tarde o mañana. Como usted guste, señor. Señorita, ¿por qué deja usted de entrar a personas del servicio a esta hora? No ha entrado nadie, señor. ¿Quién ha entrado aquí? Uno de esos tipos de la limpieza. Y ve, y ve, ¿a dónde va? ¡Ey! ¡Usted! ¿Quién es usted? ¡El señor Gauss! Nunca se puede uno confiar en esa clase de tipos. Es que cuando oí la explosión me desconcerté. No pensé más que en el señor Gauss. Pobre hombre. ¿Y la secretaria? No te preocupes, Iber. No está herida de gravedad. En cambio, Gauss murió instantáneamente. Yo tuve la culpa. Lo mataron ante mis propios ojos. Ahora sí estoy de acuerdo contigo en que se trata de una organización muy peligrosa. Sobre todo porque no sabemos nada de sus motivos. ¿Y si se tratara de un asunto político? No, no. Eso es imposible. No hay nada más que ver la lista de las víctimas. Un joyero, un publicista, un corredor de bienes raíces, nadie relacionado con la política. Ahora. Pero, ¿y antes? Caramba. No había pensado en eso. Pero yo sí. Todos desde su llegada al país se han dedicado a esas actividades que tú mencionaste. Aquí tengo los datos. Yardello llegó a México en 1946. Lo mismo Campos. En cuanto a Gauss, Gauss fue el único que llegó más tarde desde Argentina. En donde estuvo casado y donde murió su mujer en forma extraña. Luego vino a México y se plantea que Gauss se acaba de casar con Esther, joven extranjera. ¿También casualidad? Si por lo menos hubiera capturado al hombre que mató a Gauss. ¿Lo viste bien? Como a ti. Bueno, mejor que a ti porque él no llevaba máscara. Lo identificaría suponiendo que te lo encontraras otra vez. Desde luego, soy muy buena fisonomista. ¿Qué esperas a alguien? No, pero abre. Bienvenido, inspector. Adelante. ¿A qué se debe su visita? ¿Dolor de muela, señorita Ivette? Algo por el estilo. Le advierto que en la cárcel hay buenos dentistas. ¿Exactamente qué quiere usted insinuar, inspector? Estoy tentado a detener a la señorita por estar mezclada en la muerte de Mario Gauss. ¿Es broma? Matar a un hombre con una bomba nunca es cosa de broma. Pero usted lo sospechará de ella. Diga lo que tenga que decir, inspector. No, por supuesto, no sospecho de Ivette. Pero debería detenerla por ocultar información a la policía. ¿Por qué la ha tomado contra nosotros, inspector? Porque el santo y ustedes no están jugando limpio conmigo. Me extraña, inspector. Yo siempre he colaborado con la policía. Salvo en este caso. ¿Santo lo quería usted resolver solo? No, simplemente traté de ayudar a un hombre que me pidió ayuda. Ya ve usted el resultado. Bueno, todos fallamos alguna vez. Déjeme contarle cómo me metí en esto, inspector. No, no, no hace falta, lo sé todo. Desde los anónimos al estallido de la bomba. La secretaria de Gauss me lo contó. ¿Está ella bien? Sí, se salvará. Y ahora volviendo a nuestro asunto. ¿Por qué no me informó que Gauss había recibido ese anónimo? Iba a hacerlo, inspector. Mire, santo, yo lo estimo. Lo admiro. Sé que ha colaborado usted muchas veces con las autoridades. Pero eso no le da derecho a trabajar al margen de la policía. Bien. Le propongo que trabajemos juntos en el caso. ¿Me contará todo lo que sepa? Hasta la última palabra. ¿Usted hará lo mismo? De acuerdo. Ahora me gustaría saber sus impresiones sobre lo que está pasando. Bueno. Sí. Sí, está aquí. Un momento. Es para usted, inspector. Gracias, Pablo. ¿Sí? Sí, inspector Ponce. ¿Quiere usted una copa? No, gracias. Nunca veo en horas de servicio. Un muerto. Ya veo. ¿Un anónimo? Ajá. Sí, semejante a los otros. Entendido. Voy para allá enseguida. ¿Qué pasa? No puedo contarle ahora. Más tarde le explicaré. Recuerde nuestro trato, inspector. Bien. Atentaron contra la vida de un tal Henkel. Afortunadamente salió ileso. ¿Y eso de los anónimos? Él también había recibido uno. Volvemos a estar sobre la pista de esos asesinos. Vamos, Rocha. ¿Lo acompañamos? No, no hace falta. Después de interrogarlo le contaré todo. Recuerde nuestro trato, inspector. Bien. Venga con nosotros, pero usted nada más. Vuelvo. ¿Te cortaron? A ti también. ¿Te sientes mejor? Ese fulano debe de haber sido campeón de boxe alguna vez. No tengo enemigos, solo competidores, y esos no me atacan a tiros. ¿Y qué explicación le da usted a este anónimo? Ninguna. Cuando lo recibí, pensé que era una broma. ¿Cuál es su negocio, señor Henkel? Vendo maquinaria. La misma redacción. Solo cambia la fecha, que es la de hoy. Díganos, ¿cómo ocurrió el ataque? Acababa de entrar en esta habitación cuando sonaron los disparos. Me arrojé al suelo. Cuando cesaron los tiros, salí, pero ya no había nadie. Bien, señor Henkel. Nosotros nos encargaremos de protegerlo. Tendrá usted que admitir a un vigilante de la policía cerca de usted. ¿Cree que me atacarán de nuevo? Hasta hoy no han fallado con los otros que amenazaron. No, no creo que lo perdonen a usted. Una pregunta más. ¿Estuvo usted en la guerra mundial? Pues... No. No, de ninguna manera. ¿Por qué me lo pregunta? Simple curiosidad. Bueno, cualquier cosa, cualquier dato que usted recuerde que nos pueda servir de pista, no deje de informarme. ¿A usted dónde puedo encontrarlo? No se preocupe por eso. Yo lo veré con frecuencia. Hasta luego, señor Henkel. ¿Pero qué diablos pretenden al asesinar así a tanta gente? Creo que pronto lo sabremos. Por lo pronto no conviene perder de vista a Henkel. Déjalo de mi cuenta. Esta vez no pasará lo que con Gauss. Tengo curiosidad por saber qué harán ahora después de haber fallado. Bien. Yo me encargo de Henkel. Pero no lo vigiles. La policía lo está haciendo ya. Busca todos sus datos. ¿Incluso si estuvo en la guerra? Él dijo que no. Pero dudó. Y eso nadie lo olvida. ¿Tú crees que te está ocultando algo, verdad? Es posible. Yo creo que tiene miedo. Traigo noticias importantes. He estado hablando con los familiares de Yardelo y Campos. Y todos los que recibieron anónimos estuvieron en la guerra mundial. ¿En el mismo año? En el mismo lugar, en la invasión de Alemania. Pero por supuesto, de parte de los aliados. Por supuesto. Santo, no te dice nada el que Henkel sea alemán. Debe haber alguna conexión, pero no lo veo claro. En todo caso, creo que Henkel estaría de parte de los alemanes. ¿Te sería igualmente fácil averiguar si Henkel participó en esas acciones de guerra? Creo que podría lograrlo. Bien. Volveré a ver a Henkel. Creo que esta vez podrá contarme cosas interesantes. Claro que debes estar cansada. ¿En qué época compraste estos zapatos? ¿En la época de la Santa Inquisición? No. Ya, ya. Lo reconozco, mentí. Para mí no es nada agradable recordar la guerra y lo que pasó después. Sí, lo entiendo. La guerra nos convierte a todos en asesinos. Y cuando uno ha sido siempre hombre de paz, uno prefiere no hablar de eso. ¿Puedo preguntarle de qué lado luchó usted, señor Henkel? Contra Hitler, por supuesto. ¿Usted es alemán? Yo nunca participé activamente como soldado. Cuando los aliados invadieron y atacaron Alemania, yo como tantos otros, nos unimos a ellos para acabar con el nazismo. Entiendo. Pero, ¿cree usted que eso tenga alguna relación con el atentado que sufrí? Es posible. ¿Ha ocurrido algo irregular? Nada. No sé si sea por la extrema vigilancia de la policía o que se han olvidado de mí. No, señor Henkel. Esos asesinos no van a olvidar a ninguno de los que tenemos relación con usted. Esther, ¿qué hace usted aquí? Esperándolo. Su secretaria me dijo que vendría usted a ver al señor Henkel. ¿Y en qué puedo servirle? Necesito hablarle. He descubierto algunos documentos de mi esposo que pudieran servirle. Está bien. Le prometo que mañana iré. No, tiene que ser esta misma noche. Estoy asustada. Tengo la sospecha de que vigilan mi casa. Tal vez intenten algo contra mí. No piensen en eso. Siempre mandan un anónimo. Tengo miedo y solo confío en usted. Llévenme a mi casa, por favor. Imposible. Esta noche tengo que luchar. ¿Esta noche? Sí. Vaya a su casa y procure descansar. Si ve algo anormal, llame a la policía. Creo que tiene razón, Santo. Discúlpeme. Es que he estado tan nerviosa. ¿Irá mañana? Por supuesto. Digamos, a las diez de la noche. Lo esperaré con ansia. Y le deseo buena suerte en la lucha. Gracias, la necesito. No creo que nadie pueda vencerla. Gracias por su confianza. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Campe, Campe, Campe, Campe! Sí, pero no tiene nada con qué ganarle al centro. ¡Gracias! 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 ¿Está herido? No. Está muerto. ¿Eh? No entiendo que alguien tuviera interés en matarlo. A él no. Esa bala estaba destinada a mí. Ah, entonces todo está claro. Después que falló la ametralladora, trataron de acabar contigo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que nadie oyó el disparo? No, usaron silenciador. Aprovecharon la animación general y los gritos de la multitud para disparar. Santo, en ese caso no debe volver a luchar mientras no se arregle este asunto. No se preocupe, inspector. ¿Bueno? Esther, escúchame. Mañana tendrás la cita con el santo. ¿Cómo? ¿Qué pasó en la arena? Fracasamos. El santo sigue vivo, pero tú te encargarás de él mañana. ¿Cómo? ¿Yo sola? No sé si podré. Podrás. Es una orden. Pero aunque pudiera, me comprometería demasiado. La policía sospecharía de mí. Nosotros nos encargaremos del cadáver. Tú haz lo que te digo. Es una magnífica oportunidad. Y no vamos a desaprovecharla. Buena suerte. No. Escucha. Bueno. Bueno. Hubo un Max Henkel que se distinguió en la toma de Berlín. Incluso tomó parte en un juicio contra criminales de guerra. Pero murió antes del 47. Entonces, ¿no es el que buscamos? Eso es lo que parece. Cuando te oigo, me da la impresión de que se te ha ocurrido algo genial y que nosotros no lo hemos visto. Pues sí, se me ha ocurrido algo, pero aún no tengo pruebas. Sigue. Bueno, eso es todo. Los datos que me dio la embajada son muy escuetos. ¿Y de los otros? ¿Ninguno de los asesinados se conocía entre sí? Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué no aceptan mi versión de que se trata de una sociedad secreta que mata gente por terrorismo? Porque no operan así. El único avisado es el que va a morir. Si ellos quisieran hacer publicidad, harían que todo el mundo lo supiera. Estoy de acuerdo. Además, ya habríamos averiguado algo oculto en la vida de esos hombres. Tiene que haber una liga forzosamente. Lo único que tienen en común es haber estado en la guerra. Según eso, habría millones de hombres amenazados por haber participado en ella. La gente se ha portado de distinta manera. Algunos han sido nobles, otros héroes, otros... ...crueles. Pero nadie se venga de un soldado. Depende de lo que haya hecho el soldado. Sí. Según eso, lo que ustedes pretenden es decir... ...que estos hombres asesinados cometieron durante la guerra actos, digamos... ...reprochables. Oh, sigue. ¿Vas por muy buen camino? No, lo malo es que el camino no nos lleva muy lejos. Al menos sabemos que estos hombres no se conocían entre sí. Eso es lo complicado del caso. Medítenlo. ¿A dónde vas? A ver a Esther. Ella puede aclarar muchas cosas. Suerte. Ven. No, señora. Desgraciadamente, nada de esto puede servirnos. Qué decepción. Pensé que eran importantes. Se refieren a negocios de su marido. ¿Y no hay algún nombre o alguna operación que pudiera servir de pista? No, y usted lo sabía. ¿Qué quiere decir? Dígame, ¿cuál es el verdadero motivo de esta cita? Está bien. Pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Me acepta una copa o los deportistas no beben? Está bien. Ya le dije que me siento vigilada y en peligro. Le aconsejo que llame a la policía. Sí, no seré sincera. Prefiero siempre su protección a la de ellos. ¿Algún motivo especial? Digamos que... que me gustaría ser su amiga. Vaya, ¿y no lo somos ya? Entonces, ¿por nuestra amistad? Por nuestra amistad. Bueno. Sí, háblala, señora Gauss. Sí, un momento. Es para usted. El inspector Ponce. Sí, inspector. Santo. Me urge verlo. Me acaban de entregar el resultado de la autopsia de Gauss. Descubrimos algo sorprendente. Lo estaban envenenando lentamente. Sí, comprendo. ¿No han confirmado su procedencia? Voy para allá, inspector. Lo siento, tengo que marcharme. ¿Ha descubierto algo importante el inspector? Y muy oportuno. Gracias por todo. ¿No ha tomado su copa? Afortunadamente. ¿Por qué? Porque aún tengo que manejar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Así que estaban envenenando poco a poco al señor Gauss. No hay duda. Ahora sólo falta saber quién y por qué. Creo tener algunas ideas al respecto. ¿Puedo saberlas? Por ahora, no. Sin embargo, sospecho que su llamada telefónica a casa de Gauss me ha salvado la vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dice? Olvídelo. Bien. También quería enseñarle esto, santo. ¿De dónde salió? Es la bala que mató a Yardelo. Es un arma especial. ¿Cómo lo sabe? Intuición. Sí, fue disparada por una Luger. ¿Le sugiere algo eso? Naturalmente. ¿Bueno? Sí, habla Ponce. Ah, Henkel, ¿pasa algo? Ajá, el santo. Casualmente está aquí conmigo. Un momento, por favor. Es para usted. Diga, Henkel. Sí. 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 Lo recuerdo. Está bien. No. No se preocupe. Irá enseguida. ¿Qué pasa? Quiere hablar conmigo con urgencia. Yo lo acompaño. No, inspector. Me pidió que fuera yo solo. Pero, santo. Recuerde nuestro trato. No se refiere a conversaciones privadas. Bueno, si va a casa de Henkel, yo puedo llevarlo. Me citó en otro lugar, así que no pierda su tiempo yendo para allá. Adiós, inspector. Henkel. Henkel. Señor Henkel. Eufy. Vamos. Marcos. Hino Kazuo. Esp trabalhares. Ventureros. LATIROS Vitor, Lima Sus. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Era una trampa. ¿Entonces Henkel? No se adelante, Inspector. Después veremos eso. Este es uno de mis atacantes. El problema es que muerto no nos sirve de mucho. Se equivoca, Inspector. ¡Ineptos! ¡Estúpidos! Es que el santo es un verdadero titán. ¡No me interesan estas excusas! ¡El santo debe morir! Oh, Herman. Quiero hablar con usted. Por su aspecto, deben ser malas noticias. ¿Se trata del santo? ¿Aún está vivo? Sí. Esos idiotas fracasaron. Y lo más grave es que uno de ellos murió y no pudieron recoger su cadáver. Eso es un error que puede costarnos la cabeza a todos. Sí. Y ahora que estábamos a punto de terminar nuestro cometido, nos falta Fournier. Olvídese de él. Hay que rescatar ese cadáver antes que logren identificarlo. Le daríamos una pista a la policía. ¿Quiere usted encargarse de eso? Qué remedio me queda. Siempre me tocan los trabajos difíciles. ¿Usted cree que es fácil acabar con el santo? Todavía no han acabado con él. Recuerde, Lerman. Mientras ese enmascarado esté con vida, usted está sentenciado a muerte. ¡Ahí! ¡Usted está a trabajar! ¡Nazis! Esto tiene que ser una broma. Me parece broma a un hombre muerto. Pero, ¿qué tienen que hacer los nazis en el mundo 25 años después de la guerra? Es como si yo ahora me disfrazara de mosquetero. Se equivoca usted, señor inspector. El nazismo existe actualmente en muchos países. En Europa, en Estados Unidos y en algunos países de América del Sur, el nazismo ha vuelto a florecer, inspector. Sí, está bien, pero... ¿Pero en México? Tal vez esta sea su primera manifestación. Suponiendo que así sea, ¿qué relación tiene con esas personas asesinadas? Suponga usted que se trata de vengarse de hombres que hicieron mucho daño al régimen de Hitler. No olvide que todos estuvieron en la guerra y... Siempre acabas por tener la razón. Sí, algunas veces. Bien. Supongamos que hay un partido nazi en nuestro país. Y que han matado a tres personas. ¿Y? Inspector. No se olvide del cadáver que está en la morgue. Cuando lo identifiquen vamos a saber cosas muy interesantes. Buenas noches. ¿Qué se les ofrece? Venimos por el cadáver de un sujeto que mataron de un tiro y que no ha sido identificado. El detective Rocha me habló para decirme que nada más le tomarían las huellas digitales. Por lo visto, cambiaron de idea. ¿Y Rocha no va a venir? Más tarde. ¿Para qué pierde el tiempo? Aquí está la orden. No. Yo no hice ninguna llamada telefónica. Le doy mi palabra. Yo mismo hablé con usted. Se equivoca. Debieron imitar mi voz. No. Eso es imposible. A la hora que usted me dice. Yo estaba en la oficina de un cliente y no me acerqué al teléfono. Se lo puedo comprobar. Está bien. Yo le creo. Santo. Yo no sería tan torpe queriendo hacerle daño hablando a la oficina de la policía. Si algo le pasara a usted, automáticamente sospecharían de mí. Tiene usted razón. Señor Henkel. ¿Qué hizo usted en la guerra? Luchar contra los nazis. ¿Destacó de alguna manera? No. Tomé parte al final. ¿Y ese juicio contra criminales de guerra? ¿De qué me está hablando? Señor Henkel. Sabemos que usted participó en ese juicio. Bueno, sí. En cierta forma, presté declaración contra un tal von Struber. Tenía a su cargo un campo de concentración. Yo había estado preso allí. Conté ciertos abusos. Dije lo que sabía. En fin. No recuerdo bien. ¿Fue usted el único acusador? No sé. Supongo que habría otros. Pero nunca nos juntaron. ¿Qué pasó con el acusado? Fue condenado a la horca. La lista de los que declararon en el juicio contra von Struber es Campos, Yardelo, Henkel y un tal Fournier. Todo está muy claro, ¿no? Entonces las cosas son así. ¿El partido nazi que existe en México? No, no existe. Las autoridades no permitirían sus actividades. Este grupo debe haberse trasladado aquí para llevar a cabo una venganza. Lo único que no tiene sentido es esa venganza. ¿Cómo? Si tú fuiste el primero que pensó en eso. Ustedes han leído nada más el proceso. Pero hay algo más. Von Struber nunca fue ahorcado. Escapó. ¡Chispas! Eso complica las cosas. No, no. Para mí que las simplifican. Si Von Struber está vivo, él mismo puede identificar a los que lo acusaron. Entonces hay que suponer que Struber vive en México. ¿Y por qué no? Santo, ¿tú qué opinas? Tienes razón. Tenemos que vigilar a Henkel. Él es nuestro único camino para llegar a Von Struber. No hay otro. Los nazis no perdonan a ninguno. Después de Henkel sigue el turno de Furnier. Hay que localizarlo. Eso se dice fácil. ¿Quién es Furnier y dónde está? ¿Muy ocupado, doctor? No. Desgraciadamente no hemos podido nada contra ese virus. No sé cómo acabar con él. Lo que temo es que el virus vaya a acabar con usted. Trabaja mucho. Además tiene una visita. ¿Quién es que desea? Salvarle la vida, doctor. Tarde o temprano atentarán contra su vida. Fue hace muchos, muchos años, sí. Recuerdo que conocí a Yardelo en Berlín. Declaramos juntos. ¿Contra Von Struber? Sí. Y había otro hombre, pero no recuerdo su apellido. ¿Campos? ¿Gauss? ¿Henkel? ¡Henkel! Sí. ¡Henkel! Ese era su nombre. Fue el verdadero causante de la condena de Von Struber. Sus pruebas fueron terminantes. Lo odiaba más no poder. Von Struber era un asesino repugnante. Mandó a mucha gente a los hornos. Bueno, no quisiera referirles a esas atrocidades. No sorprende, porque el propio Henkel nos dio una versión muy atenuante de Struber. No es posible. Bueno, quizás después de tanto tiempo él no querrá aparecer como el mayor responsable de la muerte de Von Struber. No. No me refería a eso. Tenía entendido que Hengkel había muerto. Hengkel está en México. Y ha sido amenazado. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Permitiró esta presencia cerca de usted. Bueno, no tengo inconveniente, aunque me voy a sentir un poco extraño. ¿También localizaron a Fournier? ¿Sabe usted lo que eso significa? Sí. Que ya conocen nuestros planes. Tendremos que obrar con rapidez. De otro modo tendremos a la policía encima en muy poco tiempo. ¿Por qué no hoy mismo? Ya. De acuerdo. Sí. Yo me encargaré del santo. ¿Quiere que lo acompañe? No. Usted ocúpese de Fournier. Lleve a toda la gente que necesite. Utilice a todos nuestros hombres, si es preciso. Ya. Soy yo. Fonistuba. Lo siento por usted, Pablo. Pasarse todo el día en un laboratorio de biología no es nada agradable. No. Sobre todo para un hombre que reprobó en biología. ¿De verdad fue así? Sí. Una vez me preguntaron que que era mitzo... mit... mitosis. Y yo les contesté que el arte de echar mentiras, imagínese. Verdaderamente ese no era su camino. Ah, Pablo. Mire esto. ¿Qué es, doctor? En el anónimo que me enviaron, me dan tres días de vida. No puede quedarse aquí. Su vida corre gran peligro. Comprende. Por favor. Creo que usted exagera las cosas. No puede venir aquí. Esa gente no se detiene ante nada. Serían capaces de volar el laboratorio. Es necesario llevarlo a un lugar seguro. Pero yo no puedo irme así. Necesito continuar mis trabajos. Déjenme llevar algunas cosas. Mis notas. Mi microscopio. Después se enviará por todo eso. Ahora vámonos de aquí. No perdamos tiempo. ¿El doctor Fournier? Sí, soy yo. Está usted arrestado. ¿Yo? ¿Por qué? Soy de la policía. El comandante se lo explicará. ¿Le puede mostrar su identificación? Desde luego. ¿Le parece bien esta? Corre, doctor. Corre. Sí, sí. Venga, doctor. Por acá. Sí, sí. Cuidado. Vamos. Vamos. ¿Llamaron a la policía? Por supuesto. Tal vez no podrán esconder los cadáveres que dejamos en el laboratorio. Tome esta copa. Le sentará bien. Gracias. El inspector se quedó en el lugar con toda su gente. ¿Me permite ver el anónimo que recibió, doctor? Sí. Permítame. Creo que lo dejé en el laboratorio. ¿Qué día señalaban para su muerte? Eh... El día 22. Y solo faltan tres días, doctor. Por lo visto, tienen prisa. Mucho. Henkel aún está vivo y ellos estaban matando a sus víctimas por orden. Todo esto es muy raro. Yo solo le encuentro una explicación. Tienen mucho interés en acabar con el doctor Fournier. ¿Y por qué no con Henkel? No lo sé. A menos que él también esté a punto de ser atacado. Y Beth está con él. Localízala. X1 llamando. X1 llamando. Y Beth. Y Beth, contesta. X1 llamando. Y Beth. Y Beth, contesta. Adelante. ¿Qué pasa, Ybet? No tenemos informes tuyos. ¿Hay alguna novedad? Estoy a un lado de la carretera. 105 kilómetros 62. Se supone que debías vigilar a Henkel. Eso hago. Pero no pude convencerlo de que permaneciera en su casa. Lo he seguido sin que me vea. ¿Has oído eso? Ybet. ¿Qué hace Henkel allí? Ha venido a ver una fábrica. Está haciendo una instalación de maquinaria aquí. Dame la ubicación exacta del lugar. Es difícil decírtelo. La fábrica no tiene nombre. Es un edificio... ¡Ah! Espera. Hay un pequeño cementerio... ...al otro lado de la carretera. Salgo para allá. No pierdas de vista, Henkel. Ese idiota de Henkel se está exponiendo demasiado. Tal vez un negocio es más importante de lo que pensamos. Ningún negocio del mundo justifica... ¿Qué has querido decir con eso? A mi regreso te lo explicaré. Cuida bien al doctor. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Prefieres hablar con la policía? ¡Ah! Déjame ir. ¡Se lo suplico! ¡Su auto va a estallar! ¡Vamos a morir los dos! ¡He puesto una bomba! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Haga eso! Si los alambres se juntan podría hacer explosión. ¿A qué hora va a estallar? En uno o dos minutos. ¿Posible desarmarla? ¡No! ¡Volaríamos en pedazos! ¡No! ¡No, no la toques! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Levanten las manos. ¿Usted le sorprende? A decir verdad, no. No mucho. Teníamos conocimiento de su participación en estos crímenes. Es... es usted muy lista. No se necesita gran inteligencia para interpretar el resultado de una autopsia. Su marido estaba siendo envenenado. Sospeché de usted desde el primer momento en que supe que era su única heredera. Se equivoca si piensa que he actuado por ambición. ¿Hay algún otro motivo? ¿Ah? Sí. Y como no podrá contárselo a nadie, voy a decirle la verdad. Desde que me casé con Mario, su muerte estaba planeada. ¿Venganza? Exactamente. Del hombre que hizo posible que se condenara a muerte a mi padre. ¿A su padre? Sí. Usted me conoce como la señora Gauss. Pero soy también la hija de Von Struber. Es mejor que hable. Eso puede ayudarle a disminuir su condena. No sé nada. Yo nunca había oído hablar de esa organización que dice usted. ¿Nos quiere hacer creer que ingenuamente colocó una bomba en el auto del santo? Me pagaron por hacerlo. Es todo. ¿Quién? El hombre que iba conmigo. ¿Quién era? No sé. Yo nunca lo había visto antes. Miente. Esa es una historia ridícula. Es inútil. Esta gente nunca habla. Están amenazados. Yo le prometo protección policiaca hasta que los hayamos capturado. Usted nunca los va a capturar. Lléveselo. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos. Andando. Manténgalo aislado. Estamos igual que al principio. ¿Esperaba usted que hablara? Francamente, sí. No me gusta nada la idea de que muchos infelices estén esperando la muerte. Y nosotros... nosotros no podemos hacer nada. Solo quieren vengarse de uno más. For mí. No. Téngalo vigilado. Sí, señor. ¡Deténgalo! No, no ha muerto. Pero le dan pocas posibilidades de vivir. La bala le destrozó el pulmón. ¡Qué audaces son estos hombres! Y no han cambiado nada. Parece que los años no han pasado por ellos. Siempre han sido así. ¿Alguna noticia de Ivette? No, ninguna por ahora. Localízala. X1 llamando. X1 llamando. Ivette, contesta. Ivette, contesta. Ivette, contesta. Adelante. Nos tenías inquietos. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Ninguna novedad. Todo está tranquilo aquí. ¿Qué pasó con Genke? Regresó a su casa. ¿Por qué no estás con él? Tuve que ir al cementerio. Murió un amigo mío. Fernando Zamora. Ivette, ¿qué estás diciendo? ¿No te acuerdas de él? El que vivía frente a la fábrica. Trata de decirnos algo. Ah, sí, sí. Lo recuerdo bien. Esperamos tus noticias. ¿Nada más por ahora? Nada más. Es posible que tarden en comunicarme con ustedes, pero no se preocupen por mí. Fuera. Así es mejor, señorita. Si obedece nuestras órdenes, seremos gentiles con usted y no sufrirá mucho para morir. El cementerio. ¿Qué quiso decirnos? Oiga, no mencionó antes uno. Eso es. ¿Una fábrica? ¿Un cementerio? Carretera 105, kilómetro 62. Claro. Yo iré. Me comunicaré contigo. Ok. Ok. ¿Nunca trató usted a gentile en Alemania? No. Lo recuerdo, lo vi dos o tres ocasiones. Me fue simpático. No tenía aspecto de ser un enemigo serio. Un hombre bajito, gordo, siempre sonriente. Creo que está usted confundido. No, de ninguna manera, a menos que haya cambiado mucho. Un hombre puede adelgazar, pero no crecer indefinidamente. ¿Es este? Este hombre no es Henkel. ¿Está usted seguro? ¿Seguro que no es Henkel? Naturalmente, es completamente distinto. Ya lo decía yo, Henkel murió en Alemania. Esto aclara muchas cosas. Venga, doctor. Después te vives con la partida de Ezebress. Venga. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a matar! Tengo miedo de no llegar a tiempo. ¡Gracias! ¡Nos están siguiendo! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Lo vayas! a recibir al santo en este lugar. Buenas noches, Von Struber. ¿Es usted tan listo que voy a lamentar matarlo? ¿Cómo lo averiguó? Von Struber había desaparecido. En cambio, estaba en México un hombre que había muerto en Alemania. ¿Y usted pensó acertadamente que yo había suplantado la personalidad de Henkel? Eso mismo. Además, era muy sospechoso que usted fuera el único que se había salvado de morir. ¡Imbécil! ¡No se mueva! ¿Ve por qué nuestro amigo llegó puntualmente? Lo esperábamos. ¿Cómo supo usted que vendría? Por favor, cuando la señorita Ivette se comunicó con usted, comprendí que le estaba informando nuestro paradero, pero la dejé seguir para tener el gusto de verlo. Ya comprendo. No somos tan estúpidos como para ignorar semejante mensaje ingenuo. ¿Dónde está la muchacha? ¿Quieres llevar a nuestro huésped con sus amigos? Encantada. El santo y yo dejamos pendiente una plática. Y una copa envenenada. ¡Llévense! El santo y yo dejadelé. ¡Llévense! ¿Cuántos están acá? Veníamos en tu búsqueda y nos capturaron en la carretera. Te dije que no te movieras para nada. Lo sé, pero habíamos hecho un descubrimiento sensacional sobre Henkel. Que no es el verdadero Henkel. Lo sabías. Y algo más. Él es Von Strudel. Lo que no entiendo entonces es por qué estamos vivos todavía. Por muy poco tiempo. Esto no es un calabozo. Es una cámara de gas. Esos canallas siguen matando gente como lo hicieron en los campos de concentración. Puedes desatarte. Lo intentaré. Pronto, ayúdanos. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¡Toma! 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 ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy mismo estará concluida nuestra misión y podremos abandonar el país. Yo pienso, señor, que sería oportuno esperar unos cuantos días... ¡Padre! ¡Padre! ¡La policía! Han llegado varios carros. Aprendieron a todos los que estaban en la fábrica. Quedaremos cinco o seis aquí. Pronto. Hay que verificar la muerte de los prisioneros y acumular las armas... ¿Qué piensa usted hacer? Resistir hasta el último cartucho. ¡Pero eso es absurdo! ¡Nos matarán como a ratas! ¡Es mejor entregarlos! ¡Eso nunca! ¿Y qué otra cosa se puede hacer? El propio Führer nos señaló el camino. Cuando los aliados entraron en Berlín, él se quitó la vida con sus propias manos. Seguiremos su ejemplo en caso de ser vencidos. Usted está loco. No voy a matarme. Me entregaré. ¡Cobarde! Abre la llave del gaso, rápido. Cuando llegue la policía, el santo y sus amigos estarán muertos. Ven. Está abierto. Son nuestros hombres, señor. Esto es obra del santo. ¿Pero cómo pudo escapar? No lo sé, pero no pueden estar demasiado lejos. Síganme. ¡Vamos! 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 ¡Protegue y ven! ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! ¡Ahora pagarás todo lo que has hecho! ¡No! ¡Te vas a arrepentir! ¡Suéltame! ¡Hija mía! ¡Struber! ¡Struber! ¡Ayúdame! ¡Struber! ¡Entréguese! ¡No podrá escapar! ¡No podrá escapar! ¡No podrá escapar! ¡No sé dónde se escondió! ¡Está armado! ¡No vale la pena arriesgarse! ¡Estoy muy cansado! ¡Vamos! ¡Abran! 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 ¡No me parece que sea por aquí la salida! Todas las galerías son iguales. ¡Vamos! ¡Santo! 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 ¿De dónde sale? Ahí hay una tumba que es de entrada al refugio de los nazis. Los tenemos bien cercados. No escapará ninguno. ¿Cómo llegó hasta aquí, inspector? El chofer de la camioneta los denunció antes de morir. Mi único temor era llegar tarde. ¿Han visto a Henkel? Está adentro. Oculto en alguna parte. Pero no escapará a la justicia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no es Henkel! ¡Es Von Struber! ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡A descansar! ¡Sí, lo merecemos!